Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Vamos a ir con los cromas de Yumi, ¿vale? Que los he estado mirando y la verdad es que estaban bastante bien He visto una foto de cada uno Pero vamos, aún no... Ya me los he comprado porque estoy en el PB Y me gustaría mostrarlos A ver qué os parecen ¿Vas a ir con el CTRL 1? La verdad es que este mola, ¿no? Es rojo, es rojizo pero en plan fuego La verdad es que está bastante chuli ¿Quiere que no? Vamos a ir con el CTRL 2 En sí, son todos iguales Lo único que cambia es el color, pero bueno CTRL 3 La risa Ah, no Esa era el 4 Es que me hace más desgracia lo del libro CTRL 4 Vale, aquí la bola es roja ¿Ves? También vale, lo que cambia es la bola, ¿vale? La, bueno, el... La bolita aquí de... Lo que ocupa Porque parece una pelota A ver, en sí imagino que será una bola de esta de pelos, ¿no? Pero vamos Por lo de los gatos Pero joder, parece una pelota, no jodas Así que este es el rojo Vale, este es el amarillo La verdad es que no está nada mal Es que es igual que el rojo, yo creo, pero Cambia bastante poco Lo que más cambia es el libro El libro sí que cambia bastante No, creo No sé Las hojas a lo mejor La poca cambia mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer las animaciones Eso sí, las gafas sí que cambian bastante, ¿eh? Miradle las gafas Yo creo que el contorno sí que cambia La pelota imagino que será amarilla Pero sí, media amarilla Anaranjada Pues este es el amarillo Vale, este es el gris Como veis aquí Es el grisáceo Aunque la cola tiene naranja Y ves, el libro sí que cambia bastante también Más el libro tiene Un lado más iluminado, ¿no? Mira ahora Este, ¿no? No sé Vas a ir con la zona de integración En sí son todas iguales Pero bueno, quiero que veáis los colores Me gustaría que me dejéis en los comentarios Cuál es el croma que más os gusta Y quizás si sale un croma vencedor, ¿no? Si sale mucha gente diciendo Este croma es mejor A lo mejor es el que me pillo Ahí están las cuatro interacciones ¿Ves? Aquí la bola es grisácea Bueno, este es el azul Que la verdad es que está bastante bien Me gustan las dos líneas Estas que tienen el lomo así Un poco más azul clarito Está bastante chulo, ¿eh? Las hojas del libro también cambian Bueno, esta es la primera iteración Debe ser el libro es azulado Sobre todo las páginas Tienes pinta de muebles en avenida ¡Qué vergüenza! Y ahora la risa Y el agua la pues azul Este me gusta bastante, ¿eh? De todos los que hemos visto por el momento Bueno, el primero me gustó bastante Pero este es el cuarto, creo Si no me equivoco Este es el azul No está mal Vale, este es el rosita Que es el quinto Si no me equivoco La verdad es que el rosa Sí que cambia el personaje bastante, ¿no? En plan, rosita Pero el libro, ¿no? ¿No? El libro sigue siendo morado Ah, vale, no Vale, no Mira, esa es rosita también Aunque las páginas apenas cambian Podrían haber puesto las Podrían haber puesto las hojas Un poco más rositas, ¿no? Esta es la segunda iteración Yo es que ves Esta skin la veo más como un regalo A alguna amiga o algo Porque el rosa yo ni de coña Ahora seguro de uno de los comentarios Me dejará Pón, cómprate el rosa No está mal la skin Pero veamos Yo el rosa como que No es mi color Fíjate que este es el blanco, ¿eh? Miré el croma y tal Y dije, nah, este no me gusta Pero al menos mírale la cola Es tricolor, ¿no? Sí, es como Bueno, más Es como A ver si se da la vuelta, coño Tiene como amarillento, azul Rosa y morado, ¿no? Oye, pues no está del todo mal Esta skin Pero vamos Tampoco es una skin que me guste mucho Pero oye, tiene su encanto Más, tiene los pelitos estos de aquí Como Azulillos también Y además tiene un ojo de cara a color Ah, pues sí Tiene el izquierdo azul Y el derecho Naranja o marrón No sé ¿Ves? Aquí las hojas sí que cambian No es como en el amarillo Que no cambiaban O en el rosa En el rosa era En el que no cambiaban Al menos aquí, mira Son tres colores El de las hojas ¿Veis? Pues este es el blanco El croma, el blanquito Y evidentemente la bola de pelo es Es blanca Vale, este es el croma morado No está mal Tampoco es un croma Me gusta mucho Me pasa como con el rosa Como que el morado no es mi color Pero bueno, vamos a hacer Las interacciones Control 1 Control 2 Control 3 Ah, sí, es verdad Que se me han olvidado Hacer los vaqueos De cada uno Wow, shit Control 4 La bola saldrá morada Y luego mira Bueno, al menos Vale, el vaqueo Lo que cambia es la silla Yo creo El libro Lo que viene a ser el libro Las hojas y la silla Oye, la taza yo creo que también Porque en el En el Yumi normal Bueno, en la skin De la Yumi normal Sí que es verdad Que la taza esta Era blanquecilla Ahora con una taza normal Y corriente En plan blanca Aquí es como anaranjada Así que no sé Si cambiará también la taza Con los cromas y tal Lo siento Se me ha olvidado Hacer los vaqueos Pero bueno Vale, este es el El negro Que la verdad es que no está mal Porque aquí sí que Mezclan el rojo Con el negro Y la verdad es que La cola al menos Se hace bastante llamativa Vamos, tampoco es un Chroma y me gusta mucho Sinceramente No está mal No está del todo mal Además Miradle los bigotillos Son también rojos Y las orejitas También las tiene ahí rojillas Pero vamos Vamos a hacer las interacciones Bueno, aquí mira Al menos el libro Es La página del libro Son rojas Bastante rojas Es que me encanta El control 3 Ahí escupe Ah no, pues mira La pelota Ojo pues Bueno, claro Creí que tendría ahí Algo rojo también No Es solo O negra No está mal Este croma Es un Que te sale Pues oye Mira, pues te lo pillas Si no Por culo Este es el último croma Que nos queda Que es el Blanco y negro Es el último de todos Es el noveno Además Creo que este es especial Pasa como con Con cual era Este y otro Hay dos cromas Que tienen una bolita verde Que son en plan Como cromas Particulares Plan Muy No sé Qué significa exactamente Lo del circulito verde Pero es como Un croma Exclusivo Eso No me sale la palabra No está del todo mal La verdad Lo único Es un poco soso ¿No? Es negro y blanco Es un poco soso Aunque yo en todo caso Me piaría este Fíjate Por el simple hecho De que Este gata A ver No se parece Al que yo tenía Que se llamaba osito No es como El gatito Que yo tenía Cuando era más pequeño Pero Bueno Tiraba más a este color ¿No? Era más Blanco y negro Aunque esto es más gris Y negro Pero bueno Vamos a ver las interacciones El uno El pescado parece ser Que siempre es del mismo color Por lo que veo Y sí que es verdad Que hay en cromas En los que les cambian los ojos Porque mira En este croma Tienen los ojos Del mismo color No me acuerdo En qué croma era Recordadmelo en los comentarios Que tiene un color Diferente Que os lo dije además Pues este me recuerda A mi gatito A la mejor Este me lo pille Solo por eso Ahí está Y el vaqueo Vamos a hacer el vaqueo ¿Ves? La taza Pues sí que cambia De color la mesa Mierda Pues siento Si en los demás cromas No he hecho el vaqueo Es que ahora Estás tú Que voy a ir cromada Tras croma Haciendo el vaqueo Pero bueno Al menos terminamos El vídeo Con el vaqueo De este croma Espero que os haya gustado Mucho el vídeo ¿Vale? Yo lo hacía más que nada Porque quería saber Vuestras opiniones Sobre los cromas Para ver cuál Porque en cuanto me pille La skin En el west Yo creo que me pille También un croma Ahí No es coña Y nada Quería saber vuestras opiniones Así que ya sabéis Si os os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Y decirme Dejadme en los comentarios También si os gusta Este tipo de vídeos Los podéis ir trayendo Antes de que salga El campeón El croma O la skin Os puedo traer Las novedades Y curiosidades De League of Legends Antes de que salgan Incluso Así que pues Lo dicho Placer chicos